He jugando con mi amigo primo Con mi primo Primo Hola chicos y chicas Soy Alejo Gaming Y estamos En la parte 3 de Construyendo para Para ir en busca del tesoro Con el Dieguito que vino a mi casa Hola a todos Soy Diego Blocks El primo de Alejo Gaming Bueno ahora si comencemos Espérate quiero romper Pero lleno con mi cabeza No lleno Bueno puede ser Sabes que Tengo una mejor Tengo una mejor cosa TNT No No Explota a ver todo Explota a ver si puedes Necesito un botón A ver Un botón Un botón Un botón Un botón Ah No puedo Ah Ay Olvidaste activar las otras teletes Ay Es cierto Bueno esto creo que no es claro Pero bueno, ahora sí Desaparece toda esta cosa ¿Qué es esto? Esto parece un moto ¡Ay, quita tu palanca! ¡Ay, sí! ¡No, no hay que ver nada! ¡Qué rey está haciendo! ¡Ay, yo quería la palanca! ¡Ahora sí! ¡Oye, ¿sabes qué? Puedo poner la palanca en el cañón Sí, ¿qué te parece que yo controlo el cañón ya? Ok, ok Pero voy a poner igual poético Ponle un cañón al barco épico Está muy caca Sácale el barco Ese es el que recién construimos ¿Dónde está? ¡Ay, cierto que debe estar también con mis bloques! Sí A ver, vamos a ver Si yo también puedo hacer que esponga A ver, acá Llego ya lejos ¡Por cierto, claro! Por eso no salí ¡Aaah! Esperen un rato Bueno, ahorita mismo llegó un amigo Que se llama Ricardo Sí, y creo que quiere jugar con nosotros ¿Quieres? ¿Verdad? Ok, dice que sí A ver, pero... A ver... ¿Tú sabes cómo jugar Roblox? Sigue ¿Jugar Roblox? Sí, pero... Me lo ayudó totalmente Así que no te puedes instalar Ah, bueno Puedes Pero lo más importante es que sí sabes Sí Entonces voy a poner esto acá Acá me quedó ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Por cierto, estamos haciendo un video Saluda Para YouTube Sí Un video para YouTube ¿Qué haces? Se parece un autorretto Bueno Ahora sí Comencemos Ok Paz Yo les voy a disparar a las rocas Que se interpolan en mi camino Ok Esto no gira Ayuda Voy a abrir todos los cofres de Diabon Este cobro, este cobro Sí, pero... ¿Cómo es que me voy a jugar con esto? Tom ¡Wow! ¿Qué es esto? Mira Esto te va a dar un dinero de aquí Ajá Bueno, tarde Y bueno Yiguito, espera Para que quiero bajarme Me da estrés No pude mover la cama Pero no puedo girar Esto está buggeado Ah, claro Es que Necesitas a mí para Girar, pues Sí, por eso Es el barco No, 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 chocó Ay, estoy atascado Rápido Encima Se va más chiquita No, el barco El cañón Repito, acabamos de perder el cañón No, el cañón Esa era nuestra salvación Ya no importa Barco de Alejo Y de... No, barco de... Y esta es la historia De cómo Un barco Tán Chévere Se hundió en las plantas O en la isla Del terror ¿Cuál es? Oye, ¿dónde está el jetpack? Ay, lo dejé ¡Ah! Yo puedo decir A ver Sin un bol ¡Ah! ¡Ah! Pero es que De aquí Yo voy a conseguir El oro Pero si ya tenemos Diamantes Merazas Y oro En nuestros cofres Legendarios Quiero más Y redstone A ver Voy a abrir Un cofres ¡Ah! Estamos chocando Diguito A ver Yo te aviso Cuando yo De tres Tocan panazos Es porque Están un poco De chocar Ay, no Este, este Este, este Ah Y la mano Perdón Es que Mi pa Me vino Perdón Es que ¡Qué bonita! Ahorita mismo Estamos Ahorita mismo Estamos aquí ¡Ay! Dejé todo el libro De ayudar Dejarte Ayúdame Estoy ayudando A girar Gira Izquierda A la izquierda A la izquierda Derecha 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 Izquierda Izquierda Ya Correle Correle Corre ¿Cómo que no? Izquierda No 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 El ácido Está destruyendo Todo el marco No No Los motores ¡No! ¡Diguito! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡A la otra! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Me reventó el asiento ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Qué puro! ¡Mira! ¡No me hagan nada! Ya me muero Bueno Mientras que estoy aquí Muerto Pueden ir a ver el video De Alejo Gamer Ya que ahí Estaban Entiendo lo que pasó Y bueno Creo que ya murió Sí ya murió Bueno Creo que ya Despedimos el video Sí Esta ya fue La última parte De Construyendo un barco Y Vamos a hacer Un futuro video De Construyendo un barco Adiós Y adiós Espero que les haya gustado El video Si es así Dejen su like Y suscríbanse Para más contenido del canal Exacto Bye bye Suscríbanse Al canal Mío Y del Dieguito Para que Subamos más contenido Yo ya me fui Y por cierto Pueden ver Esta opción Este video De aquí O pueden darle Click en el video De suscribirse Aquí Adiós Vamos a ver Dime